El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, fue recibido el sábado por el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno. Los líderes se reunieron en Salinas, en la costa oeste de Ecuador. Guaidó agradeció a Moreno por reconocerlo como presidente interino y catalogó el encuentro como histórico. El opositor ha realizado una gira por Sudamérica por los países de los que ha recibido apoyo, como Colombia, Argentina, Paraguay y Brasil. Guaidó regresará posiblemente lunes a Caracas, asumiendo el riesgo de que pueda ser detenido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, debido a que salió de Venezuela a pesar de una orden judicial que se lo impedía. El también líder del Parlamento, de 35 años, se autujuramentó el 23 de enero, luego de que el Congreso de mayoría opositora declarara a Maduro usurpador, por asumir el 10 de enero un segundo mandato que, como gran parte de la comunidad internacional, considera ilegítimo y originado en una reelección fraudulenta. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.